¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 ¿Qué hay más de Intrusos de Nuevo León? ¡Sí! ¡Los dejamos con otra! Ellos son Intrusos de Nuevo León! ¡Claro que sí, compadito! ¿Quién no se acuerda de esta canción? Oiga, ahora ya a través de la caja 28.5 de intruso en Nuevo León, no necesita presentación, suena la copa de Néstor. Hay veces que el pato nada, hay veces que la abre, y no se asusten con tal que los tiempos la entiene. Hay veces que tiene un mundo, hay veces que la tiene. El mundo da mucha fuerza, si hay que salir a esperar, no te esperas la vida. Si hay que salir a la mitad, que luego señalaré que no te vayas a buscar. ¡Adiós! 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 Si no seré andando pobre, si no seré agricultor. ¡Adiós! 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 ¿Adiós! ¡Adiós! 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 ¡Intruso de Nuevo León! Le mando una palabra por la puerta de la casa Los malos están contentos, gracias por apoyarnos a Intruso Sigan apoyando a Intruso de Nuevo León Y arriba estamos listos y el baño ¡El aplauso para Intruso de Nuevo León! La foto, ellos van a estar disponibles Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Intruso de Nuevo León Nos invitamos también para que nos agreguen a través de la página oficial Como Intruso de Nuevo León Ya nuevamente lo más nuevo, lo más nuevo 2016 Para que apoyen a través de las redes sociales En Instagram, en Facebook, en Twitter Para que nos apoyen como Intruso de Nuevo León oficial Para que nos busquen así Para cualquier contratación, quinceñeras, bodas Ya saben que estamos a la orden para armar el desorden Recuerden, nosotros somos sus amigos del grupo ¡Intruso de Nuevo León!